Hace unos días, un par de jóvenes se fueron asesinados en el municipio de Sonzón. Algunas autoridades, medios de comunicación y ciudadanos manifestaron que pertenecían a una banda delincuencial. Los familiares aseguran que esto es falso. Felipe y Julián fueron las personas que mediante sicariato asesinaron el pasado 11 de agosto en horas de la noche y por los cuales algunos de sus familiares buscaron este medio de comunicación para dar su versión sobre quiénes eran y, según ellos, desmentir a algunas personas. El monito, uno de los muertos, que se llamaba Julián, tenía una empresa en Itagüí de cerámica y vino para que yo le enseñara a hacer moldes con el propósito de montar aquí atrás otro taller más. Yo le iba a colaborar en todo. El morenito, que es el otro muerto, hermanito de él, trabajaba en una empresa polarizando vidrios de Itagüí. Cuando murieron, aquí vinieron los bomberos de Itagüí. El comandante vino porque los querían mucho. Y allá les decía uno un gran homenaje a ellos en Itagüí. Eran pelados supremamente buenos. Entonces, esa noche fueron a recoger al hijo mío al colegio de noche y en la avenida los sacrificiaron. No sabemos por qué, ni nos interesa porque ya se murieron. Pero el nombre hay que limpiarlo. Eran personas muy buenas. Entonces, me extraña del comandante de la policía que diga que eran sicarios, vendedores de drogas. En ningún momento esos muchachos estaban en esos pasos. Eran personas muy buenas. Pero lo más triste es la reputación que nos le están dañando en la familia. Primero, investiguen. Cuando ya investiguen la verdad, se retracten de lo que han dicho o si no les vamos a meter un denuncio por difamación. Julián y Felipe. Julián cumplía los 8 días, los 25 años, y Felipe los 28. Eran dos niños muy trabajadores. Julián vendía por internet ropa, tenis. Ese muchacho hacía cantidad de cosas por internet. Y vino aquí más que todo a que yo le enseñara la cerámica, hacer moldes, porque él tenía su taller. La madre de los jóvenes asegura que lo que se dijo ha sido sin fundamento alguno y se han hecho conjeturas y se ha estigmatizado a su familia e hijos ya fallecidos. Hola, mi nombre es Gloria Patricia Quintero Noreña, la madre de los dos jóvenes asesinados en Sonzón el 11 de agosto y tía de uno de los jóvenes que salió herido. En ningún momento nosotros o mis hijos o mis sobrinos han pertenecido a ninguna banda. Ellos en ningún momento han sido de bello ni han tenido nada que ver con bello. Nacidos y criados en Itagüí, en la urbanización Villa Aventura. Ellos eran jóvenes trabajadores y de bien. Lo que mis hijos hacían era vender ropa, accesorios y lo que pudieran hacer por internet. Vendían unos muñecos que se llaman grú, que ellos mismos los fabricaban y los vendían. Los pintaban todos, ellos hacían todo el proceso. Que se investigue la muerte de mis hijos para que se esclarezca de que ellos no pertenecían a ninguna banda delincuencial ni de microtráfico, como dicen. Ni que eran de una banda de no sé quién o que eran de sicarios y que, bueno, todas esas manos de estupideces que han dicho. Solo quiero que se haga justicia y que realmente se limpie el nombre de ellos. Porque es que no solamente están emogrando el nombre de dos muchachos que ya no están. Se está emogrando el nombre de toda una familia.